Estos tremendos exitazos, viene, lo nuevo, nuevo, para Disco Tienda Fermín, eso, Yarlin Producciones, y lo malbecito, primicia, primicia, primicia calientita, dice, Porque tengo mis amigas, dices que soy un bañoso, porque tengo mis amigas, dices que soy un bañoso, eso es falso, vida mía, la verdad soy cariñoso, eso es falso, vida mía, la verdad soy cariñoso. Tengo amigas con derecho y me siento satisfecho, cuando ellas me necesitan, despiertan aquí en mi pecho, cuando ellas me necesitan, despiertan aquí en mi pecho. Y eso lleva por título, amigas, amigas con derecho, para mi gente de Guarmaca, con mucho cariño. Soy alegre y divertido, buena vida voy pasando, soy alegre y divertido, buena vida voy pasando, me espero llegar a viejo, para estarme lamentando, me espero llegar a viejo, para estarme lamentando. Y yo por ser un buen galán, tengo que aprovechar, me convierto en Gavilán, mis pollas a desplumar. Soy cariñoso con todas y no me hago de rogar, si todavía se muere, tengo que aprovechar. Soy cariñoso con todas y no me hago de rogar, si todavía se muere, tengo que aprovechar. Y eso, para nuestro gran amigo, el de Mervilloslada, Si o no, que ni toro, claro, en este Santa Cruz, para el Mervilloslada, el alcalde de Santa Cruz. Esta es una primicia calientita, lo nuevo, lo más reciente, lo calientito. Amigas con derecho es el título de esta canción. Y esta es una tremenda recopilación para ti, gente. En un domingo de fiesta recente había conocido, aunque me dio borrachito, pero enamorado perdido. Aunque medio borrachito, pero enamorado perdido. Yo no sé qué me habrás dado, yo no sé qué me habrás hecho. Yo no sé qué me habrás dado, yo no sé qué me habrás hecho. Desde que me has consentido, en tu falda y en tu pecho. Desde que me has consentido, en tu falda y en tu pecho. Mi linda caja maraquina, es bonita y cariñosa. Mi linda caja maraquina, es bonita y cariñosa. Más cuando ella está solita, añeñó mi buena moza. Más cuando ella está solita, añeñó mi buena moza. Ahora es cuando, Cholita, empezaremos bailando. Buscaremos los padrinos, nos estaremos cazando. Ahora es cuando, Cholita, empezaremos bailando. Buscaremos los padrinos, nos estaremos cazando. Ahora es cuando, Cholita, empezaremos bailando. Buscaremos los padrinos, nos estaremos cazando. Ahora es cuando, Cholita, empezaremos bailando. Buscaremos los padrinos, nos estaremos cazando. ¡Sosalianos! Zapate, 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 zapate. ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Es el sello de esta agrupación colonial! ¡Sosalianos! ¡Es la guitarra! ¡Mesías Torres! ¡Qué ricas canciones para toda la gente de Ramos! ¡Ahí está mi gente de Guarmaca!